El medio ambiente, Josefa González Blanco aquí, ayer se lo informamos, la funcionaria salió de su cargo, según ella misma dijo, ante la crítica porque hizo retrasar un vuelo comercial para que la esperara. Bueno, algunas versiones aseguran que su salida del gobierno en realidad no se debe a eso. También habría pesado su ausencia durante las recientes crisis ambientales que ha padecido el país. Trau Torres tiene el reporte. Te invito a hacer un ejemplo para México. Pero Josefa González Blanco dio un pésimo ejemplo. Detuvo el despegue de un avión comercial con pasajeros porque llegaría tarde al aeropuerto. Un pasajero captó a la secretaria de medio ambiente y un acompañante cuando subieron al avión, que tenía ya 40 minutos de retraso. En un tuit de otro pasajero escribió, el capitán informa que por orden presidencial debe regresar por un pasajero. Y estalló el escándalo. Hola, aquí estamos ustedes. ¿Vacuera retencia? En su carta de renuncia dice, no hay justificación, la verdadera transformación de México exige total congruencia. Pero el escándalo no termina ahí. Un fuerte aplauso. Según versiones periodísticas, el nuevo secretario sería el senador Manuel Velasco, amigo del presidente y ex gobernador de Chiapas. Posibilidad duramente criticada en redes sociales por la pobreza que dejó al Estado y por un golpe en la cara que le dio a un colaborador. Se trata de la segunda renuncia en solo una semana del funcionario gato a nivel. Y aunque la secretaria fue con un escándalo, según analistas, su salida era solo cuestión de tiempo. No se le vio ni durante la crisis por contaminación en la capital del país, ni en la crisis por sargazo en las playas de Quintana Roo. El presidente de México le aceptó de inmediato la renuncia. Tenemos que actuar en los escándalos y no podemos ser tolerantes en actos de potencia. Además, igual que en la renuncia del director del Seguro Social, Germán Martínez, la ex secretaria se quejaba de la política de austeridad del gobierno. Asegura que decía que no le dieron dinero para sus proyectos ambientales. En México, Raúl Torres.